Hola chicos, hoy vamos a hacer la compra de esta cinta LED Son 10 metros y es compatible con Google y con Alexa Ya, la vamos a comprar, el valor es de aproximadamente 19.000 pesos Ahí como pueden ver sale 16 más el envío sale 3.000 Prácticamente 19, ahí lo voy a poner ahí en cuántos salen dólares Igual les voy a dejar el link en la descripción Y vamos a seleccionar esta que son 10 metros de cinta y con entrada tipo europeo Ya, y eso, lo vamos a comprar, cuánto sale el total Y aquí sale que es un total de 19.000 pesos, 19.723 pesos Así que lo vamos a comprar Y ahora solamente tenemos que esperar que llegue Y la compra está lista Chicos y chicas, como ya vieron en el anterior video Compramos una cinta LED por el express Que es esta, ya Así que vamos a ver que tiene La saqué recién de su empaque Así que no les canso hacer el unboxing como tal Pero bueno Partamos por esta cajita Ya Aquí debería traer el cargador de la cinta LED Aquí está Vamos a hacer por allá Aquí está el cargador Lleva de 220 volt Y es para este tipo Si no, miren Desde ahí al tiro viene un poco lleno No sé si se alcanza a ver bien Sí, ahí se ve clarito Miren un poco lleno Pero eso no Creo que se puede enderezar No, así Aquí tenemos por acá Yo creo que aquí ya tendríamos la primera cinta LED En sí Vienen estas bolsitas Y aquí está la primera cinta LED ¿Ya? Y ahí tenemos aquí la segunda cinta LED Y... Ahí está Aquí tenemos la segunda cinta LED Y por acá aquí tenemos el controlador Bueno, el control Y tenemos por acá el controlador ¿Ya? Y está bastante interesante Aquí sale que tenemos que descargar esa aplicación Y por acá tenemos unos botones Pender y apagar música Y esa M no sé de qué es Y eso Ah, ya aquí tenemos el moral de instrucciones ¿Ya? Que nos dice que tenemos que integrar la aplicación Bla, bla, bla Y va a ser Para configurarlo con Google Con Alexa Bla, bla, bla Bueno Aquí tenemos lo del control remoto Y aquí nos dice que tiene Ah, ahí están los botoncitos ¿Ya? Para que quiera la música Y ya tenemos un circuito ¿Ya? Y que nos dice acá Que una cinta LED se puede unir con la otra Y cada una se puede unir al controlador ¿Ya? Así que eso Lo primero que vamos a hacer Entonces va a ser Enchufarla ¿Ya? Vamos a tocar esto Y le vamos a enchufar a una toma corriente Ya, y Aquí tenemos una toma corriente ¿Ya? Aquí tenemos la toma corriente Y aquí vamos hacia acá Aquí tenemos nuestro primer vistazo ¿Ya? Y aquí este es el... Para el control se me olvidó el nombre Infrarrojo ¿Ya? Y así que Esta parte Debería ir acá Siempre tenemos una flecha estas cosas Pero justo esta no trae Así que tendrá que hacer así Creo bien Ahí está Ahí está Ahí tenemos la primera Uh Bastante bonito Ah, mire Está activado por voz Cuando hablo se enciende la... ¿Pero es activo? Ah, ah Sí, ahí está Y ahora aquí incluso le podemos Enchufar la segunda No, se lo puso la otra vez creo Creo que es así Ahí Sí, ahí sí Ahí están enchufadas las dos Ya, entonces lo primero que vamos a hacer ahora Va a ser configurarla en el teléfono ¿Ya? Con la aplicación Ahí vamos a ver si es que este trae igual pilas Muchas veces no traen pilas estas cosas Y no No trae la pila Ahí está Bueno Ahora hay que comprar una pila Y lo que tenemos que hacer ahora Entonces es conectarla al celular Con lo cual tenemos que descargar una aplicación Que dice ahí Que es Smart... Esa Smart... No sé cuántico Pero yo le recomiendo a la mejor Mejor la aplicación tuya ¿Ya? Ya Una vez en la aplicación Ya que está tuya Creo que yo es mejor Porque probé las dos Aplicaciones ¿Ya? Hay que darle A A llegar a un dispositivo ¿Ya? Pero probablemente No nos dejes hacer nada Aquí nos dice que tiene que ser sí o sí Una red Wi-Fi de 2,4 Hz ¿Ya? Siguiente, siguiente, siguiente Demos su ubicación a esto Solo esta vez ¿Ya? Y aquí le podríamos agregar el tiro que haría Buscar Pero no hay nada No lo va a encontrar Así que lo que hay que hacer en este caso es Apagarla Y prenderla Tres veces ¿Ya? Y de repente en dos Igual funciona ¿Ya? Aquí le vamos a subir un poco el brillo Disculpen Ahí sí Para que se vea mejor ¿Ya? Entonces según el manual Eso nos dice Que tenemos que Para conectar la primera vez Tenemos que O sea La cinta red tiene que parpadear Para que esté En proceso para conectarse ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a hacer ahora Entonces apagamos una Y ahí creo que debería estar ¿No? A ver ¿Qué es esto? Busquemos Ahí está Ahí está Nuestra cinta led Y lo agregamos ¿Ya? Aquí tenemos que poner la contraseña Vamos a cortar el video Un segundo Lo vamos a parar Bueno Ahí agregue la La contraseña Wi-Fi ¿Ya? Así que ahora solamente Tenemos que esperar Que se conecte Nuestra cinta led Al teléfono ¿Ya? Así que eso Vamos a esperar Unos segundos O minutos No sé cuánto se llama esto Así que eso Esperemos Esperemos Y ahí ya está Listo Para O sea Ya está Configurado Ya Ya lo reconoció Así que Le ponemos finalizar ¿Ya? Y ponemos que cargue un poco Y ya deberíamos tener Ahí está Ahí está lista La cinta led Como pueden ver ¿Ya? Y de aquí podemos Controlar Todos los colores ¿Ya? Lo podemos apagar Lo podemos prender ¿Ya? Tenemos más funciones Por acá ¿Ya? Lo podemos controlar Desde acá Desde el celular O igual Lo podemos controlar Desde el control Que está Aquí ¿Ya? Además Creo que tengo Una pila por ahí Y se lo vamos a poner Al tiro Así que Aquí está la pila Se lo voy a poner Al tiro Este control Para que la probemos ¿Ya? Y la pila Ahí ¿Ya? Así que eso Y A ver Así que está Entonces lo apagamos Lo prendemos Y tenemos aquí Los diferentes modos RGB ¿Ya? Es más Un segundo Voy a apagar las luces Para que se vean mejor Y Ahí se ve mejor La luz ¿Ya? Aquí tenemos Diferentes modos ¿Ya? Automático Por ejemplo Mirad Aquí tenemos La velocidad A ver Bien Ahí tenemos El modo 1 Modos ¿Ya? Y por ejemplo Aquí le podemos Variar la velocidad Para que sea más rápido Incluso ¿Ven? O más lento Le bajamos aquí Con este Y va mucho más lento ¿Ven? Se puede variar la velocidad Y igual tenemos otro modo Ya es ese Que es el que va al padeo Pero el que me gusta a mí Es uno que va Interminente Ese me encanta ¿Ya? Y por ejemplo Con este podemos Variar la luz ¿Ya? La intensidad Lo vamos a subir Lo podemos bajar Con este podemos Acelerar O disminuir La velocidad Con cual se cambian ¿Ya? Así que eso Tenemos temporizador Y aquí tenemos Para música Igual Por ejemplo Yo cuando hablo Se activa ¿Ven? Y tenemos Modo 2 Y ahí hablo Igual se activa O el modo 3 Que igual hablo Y se activa ¿Ya? Pero son diferentes Tipos de luces Como pueden ver Y ahí uno va Va jugando Así que eso chicos Espero que les haya gustado Les voy a dejar Un video aquí De como me quedó Instalado ya Una vez esto Así que eso Espero que Hayan vendido algo Si les sirve Lo compré en el express Como pudieron ver Al principio del video No me acuerdo Cuanto Me costó Pero si le voy a dejar el link Y eso si No se demoró Nada Pero nada en llegar Se demoró No se Una semana Y dos días Ya Y estamos en Chile Así que Generalmente Los productos Se demoran como 3 o 4 semanas Hasta meses Así que eso Habla muy bien Del vendedor Por lo menos Y es un muy buen producto Ah Y se puede usar con Google Para eso Incluso Era la Era la Aplicación Antes que se me olvide Miren Tenemos Google ¿Ya? Y lo conectamos Con la aplicación Tuya Y lo voy a continuar Para que enlaces Los dispositivos De tuya Con ¿Cómo se llama? Con Google Y aquí Ya teníamos Listo ¿Ven? A ver ¿Por qué? No aparece Ahí está Sin internet Ahí está Como pueden ver Está Adirándose Entonces aquí Desde Google La podemos Apagar La podemos Prender ¿Ya? Bueno chicos Y así Ya está Instalada La tira ¿Ya? Ahí está Instalada Por toda la pieza Y aquí Tenemos el Control remoto ¿Ya? Para cambiar Los colores ¿Buen? Le podemos Bajar el tono Igual O subir O subir Ahí depende De cada uno ¿Ven? Podemos Cambiar Por ejemplo En modo Música Que se Prende Cuando yo Algo Miren Aló Ahí tiene Otro modo Y aquí tenemos Modos apartes Que son como Estáticos O se cambian Solo de color Este Por ejemplo Aquí tenemos Otro Y es intermitente Y aquí Tenemos instalado El Infrolojo Que mostré En el video Pasado El transformador Y ahí arriba Está el controlador De la Sintel Así que eso Chicos Espero que les guste El video ¿Ya? Y ahora Apagamos Tipo Tipo